Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento periódico viral. Varias sorpresas se llevaron los seguidores del programa Venga la Alegría después de observar que el querido conductor Sergio Sepúlveda dejó de formar parte del elenco estrella de la transmisión, lo que no pudo pasar desapercibido para ninguno de sus fans. Después de 16 años como parte del elenco del matutino de TV Azteca, el reconocido presentador decidió tomarse un tiempo lejos de las cámaras de televisión, generando incertidumbre sobre si continuarán formando parte del equipo o comenzará una nueva etapa en su carrera profesional. Sergio Sepúlveda se va de Venga la Alegría Desde el pasado lunes, 7 de agosto, los fans de Venga la Alegría quedaron en completo SOC al observar que Sergio Sepúlveda, uno de los máximos referentes de TV Azteca, dejó de aparecer como parte del elenco estrella de la transmisión. Ante la ausencia de su máxima figura, la conducción del segundo más matutino más visto en México quedó a cargo de Tabata Yelid, Quique Mayagoytia, Christel Silva, Patricio Pato Borghetti, Luz Helena González, Jimena Longoria y Mauricio Barcelata. Para terminar con los rumores sobre si realmente continuará o no como conductor de Venga la Alegría, los seguidores de Sergio Sepúlveda revisaron sus redes sociales para conocer el verdadero motivo de su repentina salida de TV Azteca. Se llevaron una gran sorpresa al descubrir que está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Resulta que Sergio Sepúlveda, conductor por 16 años de Venga la Alegría, tomó la decisión de alejarse un rato de la industria de la farándula para realizar un viaje familiar en compañía de su esposa y sus dos hijos. En su perfil en Instagram ha subido varias fotografías presumiendo los recorridos que han realizado. Para poner fin a los rumores de su posible salida de Venga la Alegría, Sergio Sepúlveda reveló que fue a Canadá a visitar a unos familiares. Se espera que la siguiente semana vuelta a encabezar el equipo del matutino de la televisora de la Jusco. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.